Un juez de garantías dictó auto de vinculación a proceso al profesor José Emanuel Ramírez Olivas por el delito de pornografía infantil agravada. Así lo reportó la Fiscalía General de Justicia al señalar que este delito fue cometido en agravio de niños de entre 3 y 5 años de edad, todos alumnos de una institución preescolar en la comunidad de Santa María Tlalistac, en Cuicatlán. La abuela de una de las víctimas fue quien descubrió estos abusos y denunció los hechos. El profesor aprovechaba la habitación que la comunidad le brindaba para llevar a los menores, niños y niñas, desnudarlos y fotografiarlos. Ante el intento de linchamiento que la comunidad intentó cometer contra el presunto pedófilo, la policía intervino y aseguró fotografías impresas de diferentes niños y niñas de entre 4 y 6 años de edad, todos desnudos. El juez de garantías fijó plazo a la gente del Ministerio Público para reunir las pruebas acusatorias suficientes que demuestren la responsabilidad del profesor. Con información de MBM Televisión.